Ese decreto del presidente de Obama, pero seguido con gran entusiasmo por el agresor que dirige hoy los Estados Unidos, necesita ser repudiado permanentemente porque no es algo inocente. Se trata allí de legitimar y legalizar condiciones para que los Estados Unidos, junto con otros países tipo Colombia o tipo Perú, puedan agredir a Venezuela.